¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Siempre semillas de amor en tu alma desde niño La cuidé con ilusión rodeándolas de cariño Y a alguien fijó una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Dice cultivar un amor y me he quedado solo Porque sembré en tierra mala no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé ¿Por qué tenías que fingir? Un amor que no sentías no tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado no hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Criese solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Dice cultivar un amor y me he quedado solo Porque sembré en tierra mala no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé En ti el amor que yo soñé nunca floreció